Vamos ahora de la situación que atraviesan residentes en Cotuí, y es que ellos aseguran que se sienten arropados por la contaminación. Kelvin Jr. nos muestra más información. Por la contaminación de una cañada, la cual se encuentra entaponada hace varios meses, los residentes del sector San Martín con la pista de aviación en el municipio de Cotuí están a punto de abandonar sus hogares. Esa cantería tiene más de seis meses tapada. Hemos hecho miles de llamados a las autoridades competentes para que vengan en nuestro auxilio, y no nos han hecho ningún caso. Si existe un corazón dentro de la autoridad de aquí de Cotuí, que vengan en nuestro auxilio, que ya nosotros no aguantamos más esta situación. Que alguien haga algo por nosotros, porque si no vamos a tener un brote quizás de dengue o de otra cosa peor, porque ya esta agua es muy vieja y toda la basura que se ha acumulado en la parte de abajo no deja que el agua ya se vaya. De acuerdo a ellos, en varias oportunidades han denunciado a las autoridades competentes las enfermedades que provocan estas aguas contaminadas de la cañada, la cual califican como una bomba de tiempo. Bueno, mis hijos están con una gripe que no se les quita. Le pido a las autoridades correspondientes que si nos van a dejar morir con esta agua aquí. Bueno, la picadura de los mosquitos, el niño me le ha dado fiebre. He tenido que irme de la casa por el mal olor, que esto es muy fuerte, no podemos dormir aquí en casa. Hemos tenido que abandonar nuestro hogar, irnos a rimarnos a casa ajena por la situación, por cuidar de nuestra salud. Y no tanto por los adultos, sino por los niños. Ese bajo no se aguanta. Expresan que en tiempo de lluvia pasan las noches sin dormir, por temor a despertar con sus casas sumergidas en las aguas negras. Esperan que las autoridades de Cotuí vayan en su auxilio. De lo contrario, se verán obligados a utilizar otro tipo de lucha.